Gracias por votar. Ya elegiste a tu favorito como influencer latino del año en los People's Choice Awards. No te pierdas la ceremonia en vivo para conocer al ganador. Lo más top del entretenimiento está en I, pero el protagonista eres tú. People's Choice Awards, el domingo 18 de febrero a las 6 de la tarde. Solo por I. ¡Gracias!